¿Qué es el tratamiento con radioterapia? Actualmente los pacientes con cáncer tienen la posibilidad de recibir el tratamiento con radioterapia hasta 10 veces más rápido que con los equipos convencionales. Además, este equipo incorpora la adquisición de imágenes en cuatro dimensiones que aporta una mayor precisión en la administración del tratamiento y por lo tanto los órganos sanos conlindantes al tumor reciben una menor dosis de irradiación. Importantes ventajas de este acelerador lineal que la Clínica Universidad de Navarra emplea para la administración de radioterapia externa en pacientes con cáncer. Pero, ¿cómo consigue este aparato tal rapidez y precisión? Este equipo dispone de una tasa o flujo de radiación mucho más alta que los equipos anteriores permitiéndonos administrar dosis muy altas de irradiación en muy poco tiempo mediante la adquisición de imágenes tipo escáner de alta calidad y además en cuatro dimensiones. Esto nos permite verificar la posición exacta y en tiempo real del tumor antes del tratamiento y durante el tratamiento, de manera que lo podemos comparar con el ordenador donde hemos planificado el plan y de esta forma corregir la posición exacta del paciente para que el tumor se trate de forma muy precisa. Esta tecnología es muy útil para tratar los tumores de mayor movilidad como los pulmonares. El equipamiento añade además la posibilidad de radioterapia con imagen guiada por ecografía, una técnica que permite la visualización en tiempo real de un determinado órgano durante la administración del tratamiento, muy adecuada para el tratamiento del cáncer de próstata. El acelerador lineal incorpora un láser que indica al especialista, si el color es verde, que la posición del paciente es la adecuada. Incluso el movimiento de la mesa sobre la que permanece el paciente contribuye a la precisión del tratamiento. Además, conseguimos que la desradiación incida sobre el tumor con una exactitud todavía mayor ya que podemos controlar la posición del tumor en todo momento. Además de esto, queremos lanzar una línea de investigación de modo que podamos también controlar y adaptar el propio tratamiento a la forma del tumor, de modo que el tratamiento sea todavía más eficaz. La oncología que realizamos hoy en día es muy diferente a la que se realizaba hace 10 o 20 años y la multiplicidad de tratamientos quirúrgicos, quimioterápicos, tratamientos de hormonoterapia y tratamientos con terapia dirigida hacen totalmente necesario que la administración de radiación pueda hacerse de una manera mucho más rápida, mucho más precisa y mucho más versátil dentro del manejo multidisciplinar del paciente oncológico. Un ejemplo más de que la tecnología permite conseguir más eficacia y seguridad en los tratamientos oncológicos.